nuevamente con esa opción, y va a ser una opción que iba a finiquitarle el stock de Krauser, pero alcanza a soltar un forwarder ¡Correcto! Y Big Boss pierde contra Krauser, Krauser se lleva la victoria 2 a 0 después de un intento de Edgeguard con el side B y es, o sea literalmente toque, perfecto no tuvo que tequear, yo creía que iba a tener que tequear después de que le pega ese green misil ¡Correcto! De Corona a Backer, es así como Aaron Trax va ganando a ver, por parte de Krauser ¡Ah! le alcanza a pegar, pero Krauser está levantando nuevamente ¡Ojo! ¡Qué buen teque! ¡Está de vuelta! ¡Nos está esperando! ¡Dash Attack por parte de Luigi! ¡Eso está cardíaco chicos, cualquiera puede ceder! ¡Viene el Backer! ¡Pero está en Sour Spot! ¡Está nada de pegar! ¡Otra vez el Backer! ¡Regresa con Direction de Alert Dash! ¡Está dado a volver! ¡Vuelve! ¡Eso está muy cerca! ¡Amigo mío! ¡Upthrow! No sé por qué es Upthrow, pero bueno Él sabe lo que hace, se regresan los dos ¡Ojo! ¡Los Mash! ¡Increíble! ¡Ocer consigue un comeback! ¡Increíble! ¡Qué hype amigos míos! ¡Esto fue! Los dos, ninguno de los dos se pega, pero por fin Aaron Trax consigue un forward tilt Ok, ojo con la bola La cual le alcanza a pegar precisamente a Hazard Seguidos y sacó 25% de eso Entonces ahorita ¡Y lo guimpea! ¿Eliu? Perdón, ¿Eirin? Sí, esa reacción de la Engling Porque cuando cae tiene uno que otro frame Ahí viene, se viene, se viene ¡Y lo acaba de guimpear! ¡Se puede ser! ¡Ah! ¡Broto crítico! ¡Muy buena! Y el auge que se oye entre la multitud ¡Muy bueno este comeback! Intenta sortear esos lasers de Wolf Smash Por parte de Riddle Casi termina con el stock de Wolf S Down Smash ¿Eso fue un two frame? Sí, fue hermoso Cola que define este primer encuentro por parte de Octi ¡Uy! ¡Aguantando el armor del Oppy! ¡Uy! La misma animación lo empuja Y Krauser gana 3 a 1 ¡Ese Oppy! Necesita tomar ventaja poco a poco Los lasers en este caso No los está usando ¡Uy! Cuidado el martinete ¡La destrucción! ¡Oh, santo Dios! Era dificilísimo salirse de ahí Teniendo el Beyblade ahí El Graf Viene Oper Otro Oper No lo quiere Le da otro Se lo pone No lo quiere El Down Teal de Big Boss Parece que lo mata ¡No! Le regresa a todos los proyectiles Muy bien Krauser está inspiradísimo ¡Es un momento! ¡No! El Beyblade evita que escape Está banado del comeback Se veía Se veía Un poco de proyectiles de parte de Palutena Viene el Oner Viene el fuego ¡El fuego condicionador! ¡Ay! Parecía Bacher Parecía dos ataques ¡Uy! ¡Excelente! Se va Ese Bacher ¡Uy! ¡Cuántos más! ¡Ya le pegó tres de esos! ¡Viene el cuarto! ¡Se va! Ahí tratando de escapar Ya está abajo El Graf Man en el escudo Muy seguro Backthrow Y se va Margot muy bien Pineda Anticipando Y haciéndose tu frame Defendiendo la orilla Como la diosa Que está usando Y el Lobo Le meten 51% De daño Y el Spike ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Esto estuvo rápido Y furioso Un personaje muy Muy cumbero Ya lo conocemos todos Claro Pero su vulnerabilidad Es muy complicada Y aquí vienen los combos Habrá Zero to Death Pineda está marchando Con todo ¡No señores! Zero to Death ¡Venga Pineda! Otra vez el Explosive Flame Y el Back Air ¿Lo va a terminar? No Muy buen DI de parte De Krauser Vámonos para arriba Pineda va por el Nair Adiós Krauser Ha sido un run Excelente Impresionante Forma de jugar Aquí nos ha sorprendido A todos Krauser Termina En tercer lugar Ya se va a volver Un nuevo Algo clásico De este personaje Pues no he visto genial Utilizarlo tanto Pero mira Cuánto porcentaje Está consiguiendo Nada más de ese movimiento Ya se lo lleva ¡Wow! Esa stock Fue casi perfecta El término de la piñata Lo manda muy lejos Ni siquiera se preocupa En ir por el Jairo Prefiere que se quede ahí Que Big Boss No pueda sacar otro más Vaquero después El juego 3 Va en favor De Pineda No está Si lo que quiere Es un poco de combate Más cuerpo a cuerpo Greninja es una muy buena opción Pero mira esto Pineda le está leyendo Todito Zero to death Charot al buen espargo Allá en Tijuana La segunda Aparición de MK Leo Tal parece Todos en Querétaro Apoyando a Pineda Pero Si Pineda Consigue el bracket Reset Y manda a Big Boss A bracket De perdedores Aunque yo creo que este stock Se va a definir por No sé La opción más inteligente Si consigue el sweet spot De ese movimiento Se acaba esto Pineda mantiene a Big Boss En el aire Apenas se alcanza a regresar La flama explosiva Allá al lado Los parries de Big Boss Tendremos otro stock Así No busca ahí arriba Se acaba Big Boss Se lleva el fin de temporada Querétano Después de que Pineda Le reseteara el bracket